Ya llegó la constelación mami Echale el sabor Echale el sabor Tú me eres el cual Para la famosa lexica y el famoso tecón Puro amor dentro del nivel 82 Para el pato, dos, tres, ocho y cuatro, el zombie Para el zorro, el lexica A la pista de mi patrón Va mi loca, mi longa A la pista de mi patrón Va mi loca, mi longa Para el paus, el bombejito El mami y el quiquito Oye, oye, oye ¡Aja! Echale el sabor ¡D moral! Viene bailando mi papá, Língan Juan de San Juan, Ahí viene con mi papá, El San de Gafón de San Juan, A la fiesta de mi papá, El San de Gafón de San Juan, A la fiesta de mi papá, ¡Para el Pachín Lupita! ¡Llamando a tu Pachín de Blas! ¡Y abrigo el Celación 82! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y échale el sabor! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Oh! ¡Ritmo! Baila, baila, woojita, baila A súa me hacézca Beatriz j subtlórico Baila, baila, woojita, baila ¡Baila, baila, woojita, baila s AMC! ¡Ajá! ¡Que inseguro, dicen! ¡�� boron! ¡Que tu estrella! ¡Ca-cre simulator! Afre los osanglosos, aco-vellejas Todos los jugosos del Re ske Y abrigo el Peña Johnny de Nathan Riekes ¡PIKA! ¡Y échale el sabor! ¡FÁCIAL! ¡Boma,laughing,guisa,b ему! ¡JAJÁp! Para Carlos y Lupita, los padrinos de sonido, con la banda de organización Los Flaves. Échale sabor, tengo un verso sin esfuerzo, una poesía con mucha alegría, porque tu música haces que se sienta chingón en la noche y en el día, con la organización Hilario, para mi canalita, el dedo en el penano, el chupito en el tuntún y el tabo. Hoy contigo, Estelación, un sonido con Estelación, un chupito en el tuntún y el tabo. Con la boca grande, esa noche, para el baque grande, el pestoche, una banda sabrosa, que conoce, en la sede, tanto Tomatino Chela. Ya pusiamos esa pechón. Échale sabor, yes, 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 yes. Por aquí, por allá. Por allá. Por allá. Esa noche siempre con el reggae. Por allá. Por allá. Descontrolándote. Descontrolándote. Échale sabor. Zumbia. Ja, 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 ja. Y oye, qué sabor. Échale sabor esa noche. Esa noche. Palmo, chicas. Todos nuestros gozos del baile. Para el vino. Y el foie. ¿Qué es lo que usted hace? Ya viene bailando mi papá, el santuario del San Juan. ¡Que me viene bailando mi papá! El santuario del San Juan. A la fiesta de mi patrón. Mi lomba, mi lomba. Echale el sabor Y El grupo de centrales Todo el mundo nos despierta en Puebla Venga para los ocho sanzas A sus ocho sanzas Tornos de los carnavales A ti nos lo ponemos Es un genio de los carnavales Por ahí me voy a ir Después del cangrejito playero Venga los chamangos 58 Que me costen las 182 A ti nos lo ponemos A ti nos lo ponemos Por ahí me voy a ir En la música y el sabor de los carnavales Venga el tucco El tucco, el choc, el cuate El sanzas, el zorro Y los patos locos Venga el tucco No hay nada más Aprovecha que en esta no hay otra más Baila, baila, baila Echale el sabor Por aquí, por allá Por aquí, por allá Cumbia de San Juan Esta noche Las cumbias del terriben Cononio Reyes ¡Vaya! Cononio Reyes Para todos los señores El olvido El olor en Chaco Para el cuanelcún y el alán Para el cuanelcún y el alán Para el cuanelcún y el mocho Para las dos doquitas Chemañeras 82, Dinastián Hernández, la cúpula del Ecuador ahorita la ponemos, esa noche. Sopláceme con la corona del buen día, que imponente el grupo de los clubes, la mía con el del pilar, el de la lluvia 6, el famoso Darwin, Darcan y sesión PNL, Chappenito y Chimel Borgán, aquí siempre con Emilio Reyes. Sopláceme con el sonido con celación 82. Baila, 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 baila. Echale sabor, vin, 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 vin. Ahí en esta noche Constelación 82 Sonido Constelación 82